El Gobierno regional ha aprobado en el Consejo de Gobierno, celebrado este martes, el proyecto de modificación de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, con el que va a actualizar la Ley 3.2008, del 12 de junio. Hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la nueva Ley de Montes y de Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Y lo hemos hecho con un objetivo muy claro y es impulsar todo lo relativo a la gestión forestal sostenible y, sobre todo, hacer de nuestros montes y de nuestros bosques un instrumento que nos ayude a realizar ese desarrollo sostenible que queremos para Castilla-La Mancha y también para vertebrar y para dinamizar las zonas rurales. Escudero ha subrayado que estos cambios normativos han venido acompañados a lo largo de los últimos años de importantes inversiones en el sector. Pretendemos que esta normativa que vamos a registrar en las Cortes para las oportunas enmiendas y que tendrá vigencia 20 días después de su aprobación, por tanto, esperamos que en el mes de marzo ya esté en vigor esta nueva normativa. Como digo, acompañamos la normativa con otro paquete también de medidas en esa apuesta firme del Gobierno del presidente Emiliano García Page por el sector forestal de la región. Y varios ejemplos, varios hechos que estamos llevando a cabo, por ejemplo, la inversión de 31,6 millones de euros en distintos tratamientos selvícolas para apoyar al sector forestal, a las empresas, sobre todo, al tejido productivo, a los que destinamos en este año 2023 13,9 millones de euros. El consejero se ha mostrado muy satisfecho porque, a expensas de completar su tramitación y aprobación en las Cortes Regionales, la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha va a representar la cuarta norma que el Consejo Regional va a aprobar en esta legislatura a través de una consejería de reciente creación. Son ya cinco leyes las que vamos a tramitar en esta legislatura. La primera de ellas fue la Ley de Economía Circular que aprobábamos en noviembre del año 2019 y que nos colocaba también a Castilla-La Mancha como una región de vanguardia, siendo la primera comunidad autónoma de todo el país en aprobar una normativa de estas características. Y al renglón seguido ha venido la aprobación de la Estrategia y del Plan de Acción de Economía Circular. También, acto seguido, aprobamos en febrero del año 2020 la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que garantiza una protección decidida a nuestro medioambiente, al patrimonio natural y, a su vez, apuesta también por un desarrollo económico que genere riqueza, que genere empleo en nuestra comunidad autónoma, compatibilizando y armonizando ambos objetivos. También aprobamos en julio del año 2022, del año pasado, una ley de medidas para agilizar los proyectos en materia de transición energética y esto con un objetivo muy claro de, en un contexto de emergencia energética, en un contexto donde Europa y donde España tienen que garantizarse una soberanía energética tiene que garantizarse una soberanía energética, el papel de Castilla-La Mancha es relevante. Y, por tanto, queríamos acelerar el despliegue de renovables y también acelerar el proceso de descarbonización, reduciendo esa dependencia energética. Y nos está permitiendo esta ley seguir un año más a la cabeza del despliegue de renovables en el conjunto de nuestro país. Y también aprobamos en noviembre del año pasado el proyecto de ley de vías pecuarias, que en este momento se está tramitando en las Cortes de Castilla-La Mancha y que creo que a inicios del año que viene se someterá ya a la aprobación del Pleno. Finalmente, y a preguntas de los periodistas, el consejero se ha pronunciado sobre un estudio que confirma que no se perderán empleos en la opción que defiende el Gobierno regional con respecto al trasvase. Pues creo que si hacía falta algún elemento más para inclinar la balanza hacia la posición que venimos defendiendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, pues aquí tenemos un estudio que en absoluto es de parte y que sale precisamente de esa fundación que usted citaba y que trabaja para la agricultura del Levante. Un estudio donde de manera contundente se deja muy claro que en ningún caso se perderán empleos y en ningún caso se pondrá en riesgo la agricultura con una disminución de los aportes del trasvase Tajo Segura. En fin, lo hemos dicho siempre, hemos presentado las alegaciones, hemos presentado incluso también la defensa que siempre hemos hecho desde Castilla-La Mancha con estudios técnicos y este pues creo sinceramente que es demoledor y que por tanto silencia todo ese ruido que algunos creo que de una manera partidista y aprovechando que se acercan las elecciones pues vuelven a hacer guerra del uso del agua. Desde Castilla-La Mancha, como digo, lo hemos tenido siempre cristalino, nos avala la razón, nos avalan las cinco sentencias del Tribunal Supremo y nos avalan también los datos técnicos.